Y yo creo que tu vídeo debería haberse centrado en eso, en la censura que quieren imponer Andoni, Joan y Mazza. Es que yo no creo que quieran imponer ninguna censura, la verdad. O sea, yo creo que al final han tomado una decisión que para mí, ya lo dije, meter un strike no es lo correcto. Es decir, si yo tengo que decir algo a favor de toda esta gente, es que eso no está bien, ¿vale? Pero al final cada uno hace lo que cree que es conveniente. O sea, si le has tocado mucho los huevos, te ha metido un strike, pues para mí está mal. Porque para empezar, para mí es hablarlo con la persona primeramente o metes derechos de autor, ¿vale? Y ya si quieres también le matizas. Eso sería lo correcto. Pero un strike yo se lo veo mal. Estamos entre creadores, ¿sabes? Y dentro de lo que cabe, oye, es que lo que os digo, yo no sé realmente hasta qué punto la gente se ha podido pasar con ellos. Es una cosa que solo saben ellos. Entonces, decir que se hechuza no es faltar el respeto, es decir una verdad como un templo. Sí, claro, pero son las formas. Las formas a la hora de dirigirte hacia la persona, ¿vale? Y luego, pues oye, como también digas ciertas cosas. O sea, es un... Daos cuenta que este tipo de cosas suceden por un cúmulo de ellas. O sea, bueno, vosotros también tenéis que empatizar y poneros... O sea, para que podáis entender un poco mi postura y lo que yo os digo, poneros también un poco en la situación de la persona que a lo mejor, pues oye, está viendo que está siendo muy atacada constantemente y está viendo gente que a lo mejor, oye, no va con la mejor de las intenciones. ¿Sabes lo que te quiero decir? Y eso, pues al final puede llegar a molestarte. Que está mal que una persona al final mienta a su público sobre si es natural o no es natural. Hombre, yo creo que ya a día de hoy, yo creo que hemos dado ya razones más que suficientes para que cada uno saque las conclusiones que quiera. ¿Sabes? O sea, si tú... Es lo que os digo. Yo lo que quiero es que la gente esté informada, porque una persona que está informada, pues sabe interpretar un poco cuál es la situación y decir, vale, pues yo con lo que ya sé, para mí esta persona no es natural, me puede gustar más el contenido que hace y tal, pero no es mi referente en cuanto a físico. Sí, pero es lo que os digo. O sea, tú al final puedes opinar sobre algo y hacerlo bien. O coger y ir calentándote, ir hablando de más, ir creyéndote que eres intocable, querer quedar por encima, intentar hacer... O sea, son varios factores, yo creo. Reírse cuando levanta lo mismo que un chuzado diciendo que es natural, tampoco es faltar al respeto. No hay por dónde cogerlo. Ya, hombre, si es que habrá un montón de cosas que, por así decirlo, que no tengan sentido. O sea, en cuanto a que te puedan meter un strike, aunque lo que os digo es que para mí no debería haber metido nadie un strike a nadie, ¿vale? Porque yo me pongo en esa situación, ¿vale? Y digo, oye, al final, oye, que es un chaval que está haciendo un vídeo que se le puede... Porque al final queremos siempre... Bueno, queremos, a mí es que ya me suda los huevos, pero ellos en su caso, pues oye, quieren tener repercusión, quieren tener más visitas. Entonces, a veces, pues oye, pecan un poco a la hora de cómo expresarse, de según qué decir, van muy directos. Entonces, eso, pues puede provocar que al final la persona de la que tú estás hablando, de la que estás utilizando su vídeo, etcétera, etcétera, pues acabe tomando algún tipo de acción. Pero yo creo que lo más correcto hubiese sido derechos de autor para que, pues eso, toque de atención, por así decirlo, pero que sean como desmonetizando el vídeo, que por ejemplo es lo que a mí Larry Wills me hizo, y bueno, hace en general, o sea, ahora mismo Larry Wills, igual que Ronnie Coleman, ¿vale? Ronnie Coleman no te mete un strike, o Larry Wills no te mete un strike, lo que te hacen es desmonetizarte el vídeo, ¿vale? Entonces tú ya con eso, pues claro, ya dices, oye, ¿me compensa o no me compensa? ¿Sabes? Pues por ejemplo, yo sabiendo cómo funciona YouTube, pues no compensa, ¿vale? ¿Por qué? Porque si tú tienes un número de vídeos en los que tienes derechos de autor en cuanto a que están desmonetizados, pues eso al final YouTube, ¿vale? Te lo cataloga como que tu contenido, pues, tiene cierto de otros, ¿no? O sea, que no es un contenido 100% creativo tuyo, entonces yo por eso no lo subo, ¿vale? O sea, es que al final hay que entender muchas cosas, ¿vale? Para entender de lo que estamos hablando. Si lo reclamas, te devuelven la monetización. Cualquier YouTuber de salseo te puede informar. Bueno, digamos que ahí ya entraríamos en una apelación, ¿vale? En el que la otra persona tiene que justificar, o sea, cuando a ti te meten el strike, creo que tú haces una reclamación, una contranotificación en la que tú expones por qué puedes utilizar ese contenido y la otra persona después creo que tiene que responder y ahí, digamos, que se resolvería un poco el caso, creo. Y puede que te salga a tu favor. Entonces, si estos canales, para así decirlo, están muy ardidos, que prueben a ganarlos y si los ganan, pues les tienen pillados por los huevos. Porque si tú ganas un caso como este, ganarás otros 20. Y entonces ya, pues que cada uno ya vea, pues un poco, qué tipo de persona es y cómo quiere hacer las cosas. ¿Qué hay que criticar a los canales pequeños, coño? Pero vamos a ver. Es que no sé qué, o sea, ¿qué no entiendes de que una persona tiene que hacer un trabajo hasta cierto punto con respeto? O sea, ¿me estás diciendo que yo tengo que estar a favor de una persona que se cague en los muertos de otro? ¿Verdad que no? Pues entonces, yo he dicho que quien se haya pasado, porque al final una persona toma unas acciones por unos hechos, pues habrá gente que se habrá pasado. Entonces, yo estoy diciendo que esa gente que se ha pasado y lo está haciendo mal, que rectifique. Es que no es debatible, creo que lo que estoy diciendo. Sí, más, más, sí, más, más le pusieron ahí un poquito de vuelta y media, la verdad. Ahí no puedo decir nada, o sea, al final es un tema de más, más, seguramente pues esté tocado, pero bueno. Sí, bueno, pero lo de Maza ya lo hemos hablado. Es un tema completamente, yo creo que aparte, la verdad. O sea, yo creo que Maza ahora mismo, ya lo he dicho, está un poquito, un poquito ido. Ya volverá, ya volverá, supongo, ya yo creo que habrá gente, habrá gente pues que tratará de amueblarle un poco la cabeza. Lo que pasa que al final, bueno, es un chaval joven, tiene mucho ego, por lo que se ha visto, ¿no? Al final, según cómo respondes a según qué situaciones, pues muestras un poco quién eres. Y en este caso, pues, se ha visto que tiene mucho ego, como os digo, ha respondido con insultos, con amenazas, inventándose cosas, una pataleta totalmente de niño. Y eso es lo que al final, pues, toda su comunidad prácticamente, pues, se ha puesto a cuestionarse, ¿no? Muchas cosas y le está saliendo, pues, bastante mal la jugada, ¿eh? Con lo fácil que era, pues, bueno, ir de frente, supongo. Pero tú también eres joven y tienes más presión que él, tú reaccionas de una manera madura. A ver, al final, daos cuenta que esto es así. En la vida, creo que el carácter de cada uno, en según qué situaciones, es lo que hace ver a otros no quién eres. Y en este caso, pues, yo qué queréis que os diga dentro, o sea, fuera de mis reacciones, de que lo pasamos muy bien, nos entretenemos y tal. Cuando hay este tipo de cosas, pues, yo al final tengo que actuar como creo que tengo que actuar. Como al final, oye, casi los 29 años que tengo, las cosas que he vivido, que he pasado, y creo que es la mejor opción de responder a este tipo de cosas. Simplemente. O sea, no tiene más. Y luego quiero decir una cosa, que vi que dijeron, que yo he dicho que nunca me había metido en una polémica. Y quería recalcar que no me expresé bien. O sea, yo lo que yo no he hecho es entrar en ninguna polémica en todo este tiempo. Sí que es cierto que ha habido polémicas, evidentemente, muy, muy puntuales, pero no he entrado. Y esto creo que es algo que se puede confirmar. O sea, que yo haya entrado, por ejemplo, para que me entendáis, cuando pasó lo de Joan hace mucho tiempo, yo me visteis que subiese un vídeo respondiéndole, creí, no, a que lo dejé, lo dejé estar y pasé de ello. Pues así con todo. Usó la carta del racismo, ya. Es que es lo que hablaba antes, tío, que joder, macho. O sea, pues unas cosas que, bueno, que voy a deciros, ¿no? Y como os he comentado antes, cuando te vienen 100, 200 personas de 12 años, que es que ves los perfiles y ves que tienen 10, 11, 12 años, a ponerte algo, pues a mí me crea más que lo que él a lo mejor piense, ¿no? A lo mejor él está diciendo, guau, ¿a qué le va a caer? Y yo, claro, yo riéndome, me creaba hasta ternura, ¿no? Ver como un chaval de 12 años venía, payaso, temeo a un argentino. Yo, claro, yo riéndome, digo esto, digo esto, pero digo, vamos a ver, este ejército de pocos y hostios, tío, digo, ¿de dónde sale, colega? Digo, pero esto, digo, esto es en serio. Yo qué quiero, yo qué quiero, yo qué quiero, yo qué quiero, macho. Yo no entro y ya está, yo, si, si es que esto no es lo mío. No, a ver, Marco, los problemas no se solucionan en el gimnasio, tío. Se solucionan en el Call of Duty, uno contra uno, Sidmen. Ya está, como hombres. Es así. Ya, eso también es cierto. Eso lo que ha dicho Nick también es cierto. Hay gente que no sabe controlar y al final, pues, da lo que pide su público. Esto es muy cierto, es un buen take, porque es cierto que al final la gente ve lo que le funciona y aunque muchas veces no sea moralmente correcto, tiran por ahí, ¿ves? ¿Por qué, Víctor, te quejas? ¿Por qué dices que hay gente que hace valorar las reacciones? Porque hay gente que se deja llevar, lleva poco tiempo en esto, se deja llevar y luego a lo mejor no sabe ver que realmente, oye, pues no lo estaba haciendo del todo bien, ¿no? Pues algo, al final ha sucedido esto. Joder, es que, y luego os digo una cosa. Hay mucha gente que ha hablado, que no se ha enterado bien de lo que yo he dicho o el contexto y también, pues claro, pues ahí, sí, lo que está claro es que sí que es cierto que si, me lo dijo Andoni, porque yo hablé con Andoni por teléfono, me dice, al final, Víctor, siempre que tratas de hablar sobre algo y posicionarte un poco sobre un tema, pues te sigue tan, o sea, pues la lías, la verdad. Entonces, pues tengo, yo es que ya de por sí soy muy políticamente correcto, no porque tenga que serlo, sino porque en cierta parte me gusta, o sea, por lo que te quiero decir, porque a mí cuando me viene un padre y me da las gracias porque puede ver los vídeos con su hijo, pues me vale mucho más que este tipo de cosas. Porque es lo que os digo, al final yo solo sé lo que vivo cada día y lo que me llega y lo que tal. Entonces, pues es lo que, pues sí, al final entiendo que a veces, pues si me posiciono pa' un lado pa' otro, digo según qué cosas, pues sería bastante más de lo que debería, salvo en el fitness. Nada, yo creo que este tema ya se terminará y ya está. Pero yo vuelvo a decirlo, creo que era necesario, tío, o sea, al final, es que esto no es una comunidad en la que tenga que haber dos bandos y gente enfrentada, pero sí que es cierto que, oye, es que entiendo también la postura de que alguien, pues si crees que está mintiendo y es muy evidente, es que tampoco es, sabes, tampoco es acusarle directamente, puedes dar tu opinión, tío. O sea, sobre todo es dejarlo abierto, ¿no? A que la gente pueda, pueda sacar conclusiones. Y eso tampoco debería de ser malo, pero es lo que ya hemos hablado, ¿no? Yo quería seguir viendo las reacciones sinceras y el hueso de Malmas. Ya volverá Malmas, chicos, dejen que se recupere, que se recupere. Está sin escudos, sin vendas y con dos de madera. Dejen que se recupere Malmas. Está en época baja. A ver si... A ver si, ya te digo. Pero sí que es cierto que... Que Malmas, o sea, no he visto realmente qué es lo que ha dicho. Pero sí se le ve tocado. Sí se le ve tocado. Sí, a ver, Malmas, al final se ha acabado calentando más de lo normal. Y lo que hemos hablado un poquito, de que se ha dejado llevar un poquito por lo que le funcionaba. Y es normal, ¿eh? O sea, al final creo que es una etapa dentro de crear contenido que creo que todo el mundo llega a pasar, ¿no? De que se deja llevar mucho por lo que le funciona. Aún siendo cuestionable de que lo que esté haciendo realmente esté bien. Entonces, puede que se le haya ido por esa parte. Pero yo, es lo que os digo, no habría que tampoco tomárselo tan en cuenta ni llegar a meterle strikes ni nada. Simplemente hacerle, pues eso, ser consciente de, bueno, se te está yendo un poquito por esta parte. Porque a mí me ha pasado y a todo el mundo le ha pasado. Cualquier creador, al final, se ha visto un poco en esa tesitura. Nada, pero a mí lo de los viewers me da igual, ya lo sabéis, chavales. Pues a mí, o sea, Twitch, para mí es algo que es eso, tío. O sea, para estar aquí con los que hay que estar, crear el contenido para YouTube y no tiene ninguna finalidad más. O sea, yo no aquí no me voy a matar por querer tener más viewers o generar más ingresos o... Prefiero estar así. Si es que al final es una cuestión de ego. Digo, ¿para qué quiero tener a 1.500 personas aquí si luego 800 o 600 están por el salseo, por ejemplo? ¿Es tan fácil tirar un vídeo a la gente que reacciona? A ver, a la hora de que tú tires un vídeo, ¿vale? Primeramente debe de estar justificado. Es decir, supongo que la plataforma justificará, en este caso, claro, si es una vídeo de reacción, es fácil. En plan, oye, esta persona está utilizando mi contenido y lo está utilizando para fomentar el odio, tal, no sé qué. Entonces, claro, YouTube coge y te lo quita. Si no es ese caso, estás por la ciudad una notificación fraudulenta y luego, pues oye, a lo mejor, no sé muy bien cómo funciona en este caso YouTube. Pero bueno, no es cualquier cosa. Pero vamos, si haces una vídeo de reacción, ahí te digo, o sea, puedes llegar a reclamarlo y con el uso legítimo que te lo devuelvan. Pero ahí te lo vas a comer, te quiero decir. O sea, ahí YouTube no se va a molestar en ver si es más coherente o menos. Te va a meter el strike y ya luego tú, con la notificación, pues oye, ya barajean la situación. Ahora, si no utilizas un contenido de otra persona, le pones de vuelta y media, pues ya iba a depender de cómo lo hagas. Es decir, de cuánto, digamos, cuánto se pueda saber que es esa persona de la que estás hablando. Estos al final, pues estos ya son temas un poco más de, joder, un poco más de casi irnos a juicio, tío, ¿sabes? Al final pienso que será peor para ellos, de hecho, que no te extrañen y que en un tiempo sí que quieran que les reaccionen, ya verás. No, a ver, ellos en ningún momento han dicho que no les reaccionen, pero al final toda acción tiene una consecuencia y evidentemente, pues la gente dejará de reaccionarles más que nada por el hecho ese de decir, ostras, a ver si a esta persona le voy a reaccionar y me va a volver a meter un strike, ¿no? A no ser que tú vayas hacia esa persona y te dé el consentimiento, por así decirlo, de que le reacciones. Entonces, en ese caso sí, ¿por qué? Porque tienes un documento suyo por escrito diciendo que sí que puedes reaccionarle. Y por lo tanto, en un strike, pues tendrías las de ganarlo. Pero es un lío. Nadie quiere eso al final.